Esto es una producción de subterráneos.com.mx Este puente fue edificado en 1682 y ese mismo año, tres veces alcalde Anastasio, mandó a fundar un hospital. Este hospital abarcó lo que hoy es el estacionamiento San Francisco. El hospital fue hecho específicamente para atender personas con humor gálico mal francés o enfermedad de pubas, que es lo que hoy conocemos como sífilis. El hospital tenía una patrona que era Nuestra Señora de la Misericordia, pero la gente lo empezó a llamar popularmente como el hospital de las pubas. El puente por estar a un lado, por ende la gente lo conoce como el puente de las pubas. Una garita que es como una especie de aduana, que es la entrada a la ciudad. Como sabemos, el centro de la ciudad era donde se concentraban los españoles y en las zonas limítrofes estaban todos los indígenas. El río San Francisco fungía como limitante natural entre lo que es la ciudad española y las comunidades indígenas. Por lo tanto, el puente unía estos dos tipos de culturas, los indígenas y los españoles. Lo que ustedes hacen es pasar por debajo de uno de los arcos a lo ancho, no a lo largo, obviamente. El autorrito inicia en una sala de los secretos, que es un video. Después es una sala de arte, Fuentes de María es el autor de los murales. Subimos al segundo piso, es el Museo del Agua. Tienes informaciones sobre el río San Francisco. Tercer piso, el mirador y ya terminamos en el puente. Este estandarte es el escudo de armas de la ciudad. El estandarte que ocupaban los españoles tiene una proyección de cómo querían Puebla de acuerdo a los españoles. Esta tiene una catedral con cinco cúpulas. Todas las ciudades que tienen una catedral con cinco cúpulas se les da el título de muy noble y muy leal. Por lo tanto, nosotros éramos la muy noble y muy leal Puebla de Los Ángeles. Se recuperó el escudo de la reina y está al final del recorrido. Por el momento solo es este y el pasaje histórico 5 de mayo. Ese está en la 2 Norte y Bilobar 5 de mayo, en Xanenet. Ajá, ese creo que es que se ve. Son todos los secretos de Puebla que hay, todos los túneles y conexiones y demás. Se está trabajando en ellos, se están desasolvando, pero bueno, desconocemos cuándo se va a abrir y hasta dónde van a llegar. Para visitarnos por el momento es gratuito y es de martes a domingo de 10 de la mañana a 4 de la tarde. ¡Gracias!